¡Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Supervisión Moloncia! ¡Cleider! Bueno, pues estoy aquí en mi mundo de pruebas moloncias, haciendo pruebas moloncias, efectivamente. He estado haciendo pruebas de cómo decorar mi granja de Enderperns, mi granja de Experiencia, mi granja de Endermans, o como queráis llamarla, y estaba pensando en dos opciones. Lo que va a ser mi sala, donde yo voy a estar, donde voy a poner mi mesa de encantamientos y todo eso, va a tener tres de alto, pero como los Endermans pueden aparecer ahí o pueden transportarse ahí, lo único que habría que hacer es o poner una alfombra o poner una Slap para que no quepa aquí un Enderman, con lo cual serían las dos opciones. Yo creo que me voy a decantar más por la opción Slap. Y yo creo que de esto que tengo aquí, este me gusta más. Aunque este cristal así me gusta, no lo sé, no lo sé. Igual pongo esta opción, a ver, es una pena, no os puedo preguntar, para ver que os parece. Pues sería una pregunta retórica, pues cuando vosotros estéis viendo esto ya lo he grabado. Así, y así, bueno, así no me disgusta tampoco, voy a tener que hacer un huevazo de cristal, pero bueno, yo creo que lo voy a hacer así, así que bueno, voy a ir a mi mundo, voy a ir a recoger sobre todo clay, que no sé cuánta tengo, y tinte de este me parece que es, este es azul y este es azul claro, miradlo, aquí lo tenéis, light blue y blue, con lo cual esto es con lápiz lazuli y esto es con lápiz lazuli más móvil, creo, así que bueno, voy a ir a mi mundo y voy a ir a recoger materiales de momento, de Boston creo que también tengo, bueno, no sé, ya veré, hasta ahora. Bueno, he hecho, me parece que tres niveles más, no sé exactamente cuántos tiene ahora, me parece que he hecho tres o cuatro, no sé, dos o tres días que no sabía qué hacer, digo, bueno, voy a hacerle un par de niveles a esto. De momento he quitado esto, he quitado todo esto y lo he rodeado de cristal. Ahora mismo lo tengo en modo muerte, porque lo que no me interesa es que esto se me tiene de Endermans, madre mía, me he traído bastantes materiales, yo creo que va a ser poco, pero bueno, me tocará volver, madre mía, madrecita todo lo que hay aquí ya, oh my dog. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo voy a hacer esto. Ah, por cierto, esto también me lo he echado un poco más para allá, me he traído, o sea, me he quitado toda la escalera que tenía y el pasillito este que tenía hecho por aquí, pues me he venido hasta el final y he vuelto a subir la escalera por aquí, pues para que sea más cómodo, para que no caiga la escalera directamente aquí. Hostia, me ha spawneado uno ahí, tío, ¿cómo? Ah, claro, es que he quitado esta. A ver, este está lleno de vida, con lo cual este no está a un toque, este me puede reventar, porque encima no tengo armadura. Ahora, toma, parca ahora. Y otra por aquí, y otra por aquí, y otra por aquí, y otra aquí. No quiero ni un Enderman por aquí pululando, mientras yo voy a trabajar. Me he dejado ahí la plataforma con el cofre, porque tengo ahí unas cuantas cosas, por si acaso me daba otra vez por, también he dejado la escalera, por si acaso me daba por subir a hacer más plataformas, que no sé yo, no lo creo. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a empezar vamos a empezar dejándolo valioso en el cofre, que viene a ser todo esto. Vale, el perímetro, el perímetro lo voy a hacer con estos bloques, con lo cual todo lo demás sobra en la mano. Bueno, ahora, esto si me caigo, pues no pasa nada. De hecho, oh. Venga, sí, un poquito. Vale, me voy a extender un poquito hacia allá, yo creo. Hacia allá. Porque yo vengo por aquí, y si voy hacia allá, me voy hacia la trampa. Que yo no sé si empezar ya directamente aquí. Sí, yo creo que voy a dejar esto como plataforma, o sea, como sala de entrada, como un recibidor con mi granja de nieve, que también la tendré que decorar en algún momento. Y todo esto, todo esto va a ser mi sala de cofres de... Cojones. Hago tiempo a teletransportarse antes de morir. Será cabrón. Y todo esto va a ser mi sala de cofres y mi sala de encantamientos. Así que bueno. Ah, por cierto, arreglé ya eso, tío. Uf, lo pasé fatal. No me caí, pero lo pasé mal. Pasado ahí... Vale. Dios, qué miedo me da esto, chaval. Esto me da un miedo que te cagas. Venga, vamos. Estoy haciendo eso un poco sobre la marcha, porque tengo más o menos la combinación de materiales que voy a hacer, pero lo que no sé es la plataforma que voy a hacer, lo grande que va a ser. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce. Una cosa que tengo que comprobar es si los Endermans se pueden teletransportar a una slab, a una slab de estas, de la parte baja. La verdad es que no lo sé. No, o sea, supongo que sí. Porque si no, nadie pondría agua encima de la trampa esta. Podrían slabs y a tomar por culo. Con lo cual... Luego lo de poner el agua va a ser muy gracioso. Va a ser súper gracioso, de hecho. No sé cómo la voy a poner. Pero bueno, habrá que hacer algo. Habrá que inventarse algo. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Vamos a ver. No quiero nada aquí. No quiero sorpresas. Seis, siete, ocho y nueve. Correcto. Así. ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado traerme la glowstone, tío. Se me ha olvidado traerme la glowstone. ¿Veis? Ya me toca volver. Estaba claro que me iba a tocar. A ver. Uy, se ha teletransportado aquí, no he oído. Vale, falsa alarma. Mira, es que se lo intentan. Los cabrones lo intentan. Pero lo consiguen. Bueno, uno lo ha conseguido antes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Voy a quitar el ventilador. Seis. Siete, ocho y nueve. Extra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Y doce. Correcto. Mira, mira. ¿Habéis visto dónde ha muerto ese, cabrón? Vale. Fuera, 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 fuera. Así. Y aquí dos. Tres. No, no lo sé. A ver. No. No de hacer los tres. Voy a ponerlo. No se me da muy bien hacer capítulos de estos de decoración, ¿eh? Porque como no suelo hacerlos... Se va a hacer cosas interesantes, no decorar. Que decorar no quiere decir que no me guste, ¿eh? Me encanta decorar. Pero a mí lo que no me gusta es ver episodios de decoración. Pero bueno, me lo habéis pedido mucho. Con lo cual yo decoro. Hostia, que me caigo, chaval. Pero bueno. Venga, vamos a ir rellenando con esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Qué rabia! Bueno. Me gusta, ¿eh? Me gusta esta combinación, ¿eh? Me gusta bastante. Luego a ver cómo la combino yo con esto. ¿Cómo que hago aquí? A ver qué hago aquí. Pues esto es gris. A lo mejor esto aquí sí que pongo las alfombritas. No lo sé. Ya veré. Vale. Entonces, ahora faltaría... Mira este. Aquí ha muerto uno, tío. Casi la tiro. Hostia, casi la tiro. ¿Os imagináis? ¿Qué hago? Y la tiro para allá. Todo va el parculo, todo. Vale. Ahora el cristalito. Cristalito que lo tengo aquí. Va, tampoco me he traído slabs. Ah, tenía aquí el cristal en blanco. Eso es porque lo había pensado hacer en blanco. Bueno. A ver. Y este cristal a lo mejor también lo tendría que cambiar, ¿no? ¿O no? No, no lo sé. Vale. Así, 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 así y así. Correcto. Esto queda fatal, tío. Esto lo tengo que cambiar también. Pero el problema... Esto tiene que ser sólido. Por lo menos esto de aquí. Este... Puede ser de cualquier otra cosa. Pero este tiene que ser sólido porque este es el que me activa el mecanismo... De muerte o no muerte. ¿Me quedo sin enderpearls? No. No. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, no sé. De momento, por aquí sí que va a ir cristal. Eso seguro. Así. Ay, Dios mío. Vamos, 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 vamos. Vale. No sé qué hacer aquí. De momento, da igual. Esos son remates. Que los remates... Los remates hay algunos que luego te putean. Algunos remates. Pero bueno. Otro stack. En algún momento me voy a tener que hacer una... Una... ¿Cómo se dice? Un horno industrial de estos. Para quemar cosas a cholón. A tutiplín. A casco de parro. Sí. Esto lo tengo que... Lo tengo que bordear totalmente. Y por el otro lado, pues también. Porque si no, claro. Hacia este lado queda raro. Tendría que quitar... Uno por aquí. Y voy a quitar otro por aquí también. Para que no se me olvide. Ya. Y luego quitar todo esto. Y poner mi cristalito aquí. Ah, sí. Qué cosita. A ver... Son uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vale. Ahora mismo está igual. Está simétrico. Lo que viene siendo. Y me como un filete. Es más. Me como dos filetes. Entonces ahora... Joder. Es que me trae súper pocos materiales, tío. Súper pocos. Yo no sé... En qué cojones estaba pensando, tío. Vale. Esto lo puedo subir uno más. ¿Por dónde subo yo ahora? Vean. Por aquí. Porque esto va a ser de tres de alto. No me trae de las slabs tampoco. Pero bueno. Lo que hay. Lo que hay. Lo que hay. Yo no sé si slabs de piedra, tío. Va a ser lo correcto. Estaba pensando también en el slabs de... De... ¿Cómo se llama esto? De Nether Bricks. Que joder. Los Nether Bricks. Es un bloque que... Es uno de los bloques que más me gustan. De Minecraft. Y no lo he usado todavía, eh. Para nada. Y es... Si no, de los que más... Está ahí compitiendo con las slabs estas. Me gustan mucho, tío. Eso es... Eso es el bloque. Tengo una pala hecha. No. Ahí, tío. Le doy con la ruedita, tío. Ya es más que nada por velocidad, eh. Le puedo dar con la... Me importa una mierda perder la nieve. Ya, pero... Tengo aquí la fábrica, pero... Es que joder. Con la mano se tarda un montón. Y con esto no se tarda nada. ¿Veis? Oh, qué putada. ¿Veis? Esto tiene que ser... No, 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 no. Moriz. No, 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 no. No se me están saliendo. No se me están saliendo. No, putas. Joder, miren. Un segundo, tío. Que le... Un segundo, tío. Que le he dejado esto. Aquí hay otro. Mira, te miro. Toma, parcola. Con una palanca. En fin. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? A lo mejor lo que tendría que hacer... Lo que tendría que hacer es poner toda la primera línea sólida, ¿no? Porque si no, poner esto aquí... Y de repente cristal va a quedar rarete. Va a quedar rarete. ¿No creéis? A ver, pero claro, ¿de qué...? Joder, chaval. ¿De qué lo puedo poner? De este. O lo pongo de este. Y así va continuando. No queda mal, en verdad. En realidad no queda mal. El gris con esto... Con los lilas, estos, los magentas, ¿no? Es lila y morado, ¿no? No sé, tío. Para los colores. Pues igual sí, ¿eh? Y continúo todo esto... Hasta aquí. Luego este es calón. Y este también los puedo poner de... De uno de estos dos materiales. Porque ya que... Porque esto es gris también. ¡Bien! ¡Uy! ¿Le puedo pegar un pelotazo a uno? A ver... ¡Uf! ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Mierda! ¡Se ha teletransportado! ¡Joder! ¡Se ha teletransportado, tío! ¡Yo tengo armas! ¡Me va a matar, eh! ¡Mierale! ¡Mierale! ¡Puto! ¡No! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué liada! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡Me paga! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, hijo de fruta? ¿Ha oído la muy cerda? No, yo creo que está allí detrás. ¡Míralo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, al ring! ¡Ven aquí! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento, cabrón! ¿Anda? Pues sí que se había hostiado. Bueno. Pues nada, voy a por casa. Voy a por casa. Voy a casa. Voy a ir a coger la glowstone. Voy a coger los bloques estos. Y me parece que me va a tocar irme a picar a mi bioma de mesa. Muy a muy pesar. Joder, chaval. Mira todas las enderpearls que tengo ya. Esto lo voy a meter aquí. Y sí. Yo creo que me va a tocar. Me va a tocar. Necesito más clay. Así que nada. Cuando antes vaya, antes termino. Hasta ahora. Bueno. Hostia. Estoy por aquí. Me ha tocado efectivamente ir a picar. Pero bueno. No me importa. Bueno. Pues vamos a recoger esto. Voy a coger mi pico de shield touch. Por si acaso. Pillo alguno. La mayoría caerán. Pero bueno. No deja de ser arena. Joder. Diez. Bueno. Verás tú como pique sin querer. El bloque del suelo. Verás que gracia. Verás que gracia va graciosa. Oye. Esto se ha pido el sonido, tío. Yo no entiendo nada. Porque hice lo que me dijiste Super Droopy. Y esto sigue fallando el sonido, tío. Así que me parece que me va a quitar el pack de texturas. Y a lo mejor lo dejo sin pack de texturas. Voy a ir cambiando un poquito, ¿no? A ver. Me cago en... Aquí me va a joder la pu... La puñeta. La puñeta, jodió. Uf, uf. Ya. Joder. Precisión. Eso se llama precisión. Venga, vamos. Ya. Vamos. Correcto. Este momento lo dejo hasta ahí. Y ya veremos a ver cómo me las apaño aquí. Por aquí. Lo mismo. Hasta hay cosas rarísimas el sonido, tío. ¿No lo oís? Como unos chispacitos, tío. Bueno, no lo sé. A lo mejor vosotros no lo escucháis. O la grabación no se escucha. No lo sé, pero... Yo oigo como chispacitos. O a lo mejor se me están jodiendo los cascos. Que también puede ser otra. Porque, madre mía, es una mierda. Son muy bonitos. Se oye bien y tal. Pero, joder. Me han salido malos, pero malos. Malos, malos, malos. Ah, joder. Digo, ¿qué pasa? No puedo lanzar. Madre mía. Eh, pues me gusta, eh. Me gusta como queda. Uno, dos. Ajá. Me falta un bloque, tío. En serio. Menos mal que me he traído dos estados. Me he traído también unas slabs de esto para hacer la prueba. Esto tiene que ser rápido o no. Rapidísimo. Ya. Así y así. Ojo, tío. Es que... Antes de que se escapen... Se ha escapado uno, me parece. Mira, qué hijo de puta. A ver aquí. Taba. Eh. Taba. Voy a relogear. Voy a relogear porque no me gusta que esté sin sonido. Un segundo. Vale, ya he relogeado y me sigue fallando el sonido. No sé por qué. Bueno, he quitado esta capa de nieve. Estoy pensando... Ay, joder, el ventilador. Qué horror, tío. Estoy pensando... Estoy pensando que a lo mejor esta capa de arriba también la pongo de gris. Y pongo solo de cristal lo que es esto. Y luego ya lo que es... La pared de cristal a lo mejor la pongo por el recorrido. Por este pasillo. Este pasillo pongo todo a la pared de cristal. Si pongo pared, que todavía no sé si voy a poner pared. Entonces, para... Para apañar esta mierda. Porque esto es una mierda. No tiene otro nombre. Voy a meter todas estas interpelos para adentro. Voy a hacer unas de estas para guiarme. Uno, dos. Este es el tercer bloque. Con lo cual, aquí... Tiene que estar mi techo. Este puede estar aquí. A ver, uno, dos, tres. Aquí tiene que estar mi techo. Y uno, dos, tres. Aquí está mi techo. Correcto. Correcto. Y así. Yo creo que así queda bien, ¿no? Así. A ver... Esto así... Así, así... No, 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 no... Sí, 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 sí. A ver, así, así y así. Correcto. Y ahora me falta este. No. Falta este. Perfecto. Uf. Uf. Yo creo que queda un poco... Un poquito lo que viene siendo... No, es que así no puede ir. Porque así... No puede spawnear aquí. Bueno, voy a ir poniendo esto. Que esto lo que yo quiero es que sea así. Y así. Voy a hacerlo así un momento para ver cómo queda. Y aquí lo quiero poner así. Vale. Yo creo que queda bien. Yo creo que queda bien. A ver, lo voy a poner al otro lado para ver el contraste. Y esto así. Ah, pues sí, sí que mola, ¿eh? Porque... Bueno, claro, es que luego también a ver dónde pongo todos los cofres. Es que esa es otra, ¿eh? Esa es otra interesante, además. Porque claro, si los pongo en medio de las ventanas, ¿para qué cojo con este tipo de ventanas? ¿Sabes? Si no va a hacer un cofre delante. A ver si lo entiendes. No, yo creo que los cofres los voy a poner en el centro. Yo voy a poner en el centro de la sala. Espero tener ladrillos de estos suficientes. Uy, ladrillos. Bloques. Bloques. El rey que... Que me caigo. Vale, por aquí. Lo mismito. Así. Lo del agua va a ser una fiesta. Lo de poner el agua luego. Verás tú. Se me están cayendo algunos, creo. Pero es que me da igual. Que me la sopla. Tal vez, por aquí. Yo creo que no voy a tener suficientes. Fíjate lo que te digo. Fíjate what I say. Que no voy a tener enough. Madre mía. Muercerda. Esa era una... Una Enderwoman. Uno, dos. Y tres. Tres. Me he quedado justo. O sea, justo no. Me he quedado sin bloque, vamos. Me cabe en la puta que parió. Este aquí... No. Este aquí... No. Aquí va a ir uno de los otros. A ver, voy a cogerlos de momento de aquí. Este no lo voy a quitar. Esto sí. Correcto. Vale, me gusta. Esto me gusta. Una entrada amplia. Que a lo mejor incluso la podría. Uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Oh, Dios mío! Ya decía yo. Me estaba chirriando aquí algo. ¡Oh, mierda! Este otro bloque. Este otro bloque. Este se puede quitar. Correcto. ¿Qué haces ahí? Ven aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me he tirado los huelecillos o qué? ¡Ay, Dios mío! Que esté ha spawneado aquí directamente. La puta que lo parió. Vale. A lo mejor lo que sí que tengo que hacer es eslavear. Bueno, no. Es que si pongo agua encima... No hace falta eslavear. Estoy por probar primero a eslavear. Simplemente. Simplemente eslavear. A ver si se... Se puede teletransportar aquí arriba. Ya ha vuelto la música. Que me gusta, ¿eh? Joder, como... Como chirría eso, tío. A chispacitos. Listo. A ver... Voy a hacer las diferentes... Las dos pruebas. Para ver... Cuál me gusta más. Porque luego la iluminación... Joder. Bueno. Un poco se lo parió. La iluminación me gustaría que fuese en el suelo y no en el techo esta vez. Fíjate que yo creo que me queda mejor este. Que este. Sí. Queda mejor este. Lo voy a poner de esto. Así que mejor. Me traigo un montón de estos. Para nada. Lo que me traigo de estos son unos cuantos también. Uno. Dos. Y tres. Me va a salir un Enderman por ahí. Lo cuelo. Lo cuelo. Puto. Toma. Hostia, que me muero. Bueno. Pues me voy a poner el techito. Voy a quitar este. Me voy a poner este. A lo mejor lo que hago es hago un motivo. Interior. O sea, para que no sea tan neutro el techo. Todo igual. Le hago algún motivo. Por cierto, voy a hacer una cosa. Joder. Que es que me está... Cago en la puta que parió. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya va a parar. Ande va a parar. Yo creo que voy a ir poniendo las luces. Así que bueno, voy a... Voy a completar el techo. Y a ver cómo queda. Bueno, pues una vez colocado el techo. Lo he colocado más o menos así. Con este patrón. No sé demasiado. Y estoy pasando a colocar los cofres. Pero me he quedado sin cofre. Me ha tocado irme. Me ha tocado ir a por madera. Farmear madera. O sea, un... Vamos a un buen rato. Mierda. El ventilador. Así que bueno. Me he cogido dos stacks. A tomar por culo. Uno de... De cofres normales. Y otro de trape chest. Con lo cual voy a terminar de rellenar. Esto lo voy a tener que hacer a mano. Pero bueno. Es que... Me da igual. Me da igual hacerlo a mano. Porque ya te digo que... Es que no... No lleva ningún misterio. O sea, no... No lleva ningún trabajo, ¿sabes? El... El meterlo a mano. Trapper y trapper. Madrecita del alma querida. En mi pecho yo llevo una flor. ¿No? Algo así era. ¡Ay! No, no, no. Me equivoqué. Ya está. Se está rompiendo otra vez. El sonido. Puta mierda, tío. Que puta mierda. Vale, entonces... Uno... Aquí... Necesito glowstone, tío. Uno de mis siguientes proyectos... Tiene que ser... Sí o sí... Oh... La granja de brujas. Me gustaría... Me gusta bastante ir alternando entre... Granjas. Porque no quiero que sean todo granjas en Minecraft. Así que me gusta ir alternando entre granjas y... Cosas de estas. Capítulos de estas así de construcción. ¡Ay, qué guay! Esto se va a llenar de Ender Pearls. ¡Adobe! Tampoco necesito mucho más espacio. Esto... Aquí lo que voy a hacer va a ser... Vale. Esto me he dejado el espacio. Mierda, ¿dónde los he dejado? Aquí, sí. Para... Mis estanterías... A ver... Aquí. Vamos a marcarlo. Porque si no, yo soy muy monge. Y es que soy capaz de ponerlo mal. Ahí. Y ahí. Vale. Ya no. Hay posibilidades de cagarla. Sí, sí, grasa ahí. Y de hecho, la cagaré. Posiblemente ponga una mal o algo de eso. Así. Correcto. Seguramente, seguramente, lo que haga será hacerme más estanterías y rellenar todo. Lo he puesto mal. Es que ya lo he puesto mal. Es que ya lo he puesto mal. El patrón, ¿no? El patrón, ¿no? En el suelo. Puede ser, ¿no? Hostias, Diego. ¿Cómo es posible que lo haya puesto mal? En serio. Ah. Dios. Ya. Ah. Vale. Correcto. Estas también están mal. Esta está mal. Y esta está mal. Fuera. Dámela. Que es mía. It's mine. Vale. La mesa de encantamientos va aquí. Correcto. Y me quedan cuatro. Que es que no sé. Yo. Sí. Lo voy a hacer así. Bueno. De momento las voy a poner aquí. Así. Un breaking 3. Oh. Dios. Pues. Vale. Ahora lo que yo quiero hacer es poner aquí. Unos cuantos cofrecitos. A ver. Trapped. Trapped. Normal. Trapped. Normal. Y al final. Veis lo que os he dicho. Que no se iba a ver. Pero bueno. Este no me gusta. Ah. Genial. 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 Ahora estoy llenando esto de Ender Pearls. Correcto. Esto no me gusta nada. Pero nada de nada. ¿Este es trapped? No. El trapped es ese. Bueno. Pues. Pues nada. A tapar las ventanas otra vez. Vale. Aquí será donde meta todos mis objetos encantados. Y mi lápiz lazuli. Mis libros. Y mis mierda. Vale. Vamos a eliminar así. Aquí otra. Y aquí. Otra. Perfecto. Aquí. Ole. Y aquí. Ole. También le he pillado. Correcto. Pues yo creo que así se ilumina todo. Quizá pueda poner una aquí. Perfecto. A ver ahora cómo hago esto. Pero bueno. Esto yo creo que está. Ahora sería rematar esto. Lo que pasa es que me he quedado. Tenía que haber ido a poner más locos de estos. Y se me ha olvidado. Pero bueno. Esto ya. Pues para el siguiente capítulo lo veréis terminado seguramente. Porque ya en este me estoy dando sin tiempo. Y lo único que me quedaría sería pues. Rellenar todo el techo de agua. Y a ver cómo tapo esto. A ver cómo tapo esto. Porque esto va a ser. Esto. Esto va a ser. Esto va a ser la risión también. Esto va a ser una risión. Vale. Tengo por aquí un poco de esto. Porque aquí lo que hay que hacer también es. Palanquita. ¿Y cómo hago esto yo ahora? Bueno. Pues no sé. Ya me lo pensaré. Bueno. Pues si os ha gustado el capítulo. Podéis apoyarlo con el like. Podéis seguirme en Twitter también. Los que no os llegáis. A ver. Y por supuesto lo más importante. Si os gustan mis vídeos. Si no estáis suscritos al canal. Adiós. Pues no sé. Que estáis esperando más suscribiros. Porque la verdad es que gratis. Y viene súper bien. Ahora sí. ¿No? Bueno. Gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.